Productos de cocina, en eso estoy ahora. No, es que realmente son cosas que estoy adquiriendo y que les quiero recomendar a todos ustedes y hoy les traigo esta preciosa cafetera. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy regresando con otra recomendación para ustedes. Esta preciosa cafetera. Mira, yo soy un cafetero de primera y cuando estaba trabajando en los camiones yo tomaba mucho café, lo que le llaman el coffee americano, el café grande. Pero ahora realmente estoy dejando ese café y estoy tomando ya café más pequeño, café expreso, porque no estoy tomando ningún tipo, ni ningún alimento que tenga azúcar. Así que, como no puedo tomarme un vaso de café americano grande sin azúcar, porque eso es demasiado amargo, pues decidí a tomarme los espressos sin azúcar. Y bueno, adquirí esta máquina que realmente me llamó muchísimo la atención. La caja se ve bien grande, pero la máquina es bien chiquita. Se las voy a enseñar ahorita. Así que me gustó, me llamó la atención porque es bien pequeña la maquinita, bien cómoda para tener en la cocina, funciona espectacularmente, funciona maravillosamente. Me encanta el mecanismo que tiene esa máquina expreso y hoy se las quiero recomendar a todos ustedes. Esta es la compañía, se llama así Nespresso o Nespresso Aerosina. Pero bueno, la compañía está acá, se llama Nespresso y ustedes están viendo, esta es la foto de la maquinita. Es para usar este tipo de café que viene en esos potecitos. Es muy cómodo, pero extremadamente cómodo de utilizar. Simplemente se abre la tapita, se pone la cosita esa con el café, se cierra, se aprieta un botón y te tomas el espresso. Aquí abajo, dentro de la máquina, cuando abres, la cosita está ya vacía, usada, cae a una gavetica que ahí puede tener capacidad para varios de ellos. Es decir que no tienes que estar botándolo al momento. En la parte de atrás tiene un vaso de cristal que lo puedes llenar de agua y te va a durar para varios tipos de, para varios cafés, para varios espressos. No tienes que estar añadiendo agua constantemente. Y ustedes ven este otro aditamento que viene también incluido en esta máquina que es para hacer ese tipo de espuma y la gente le ponen esas cositas encima con la florecita y eso. Bueno, también lo trae incluido para hacer ese tipo de espuma con la leche que se le coloca encima al café y queda exquisito. Esta es la compañía. Por acá está Nexpress. Eso se le quiere enseñar cómo es la maquinita en la foto. Pero vamos a estar yendo ahora a la máquina. Por la parte de atrás pueden ver que hace dos tipos de café. Tiene para dos tipos de café o uno chiquitico o uno ya un poco más grande. Estas son las copitas que usa para el café. Y para hacer también los cappuccinos vienen con su maquinita de Nexpress para poner la leche con esa textura, con esa crema. Aquí pueden ver vamos a ver si podemos hacer un close up por acá. Los diferentes... Ay, mi cara, mi cara. Los diferentes tipos de cremas que pueden hacer. Capuchino, café, en fin. También para añadirle al café. Es una máquina fina. Esto no es para la chusmería. No, no. Esto es una máquina fina. Y bueno, sí. Viene incluido aquí en esta caja. Por eso que la caja es tan grande. Pero la máquina, ustedes van a ver que es bien, pero bien pequeña. Ustedes pueden comprar todos los repuestos estos para el café. Lo pueden hacer de distintos tipos y cada color representa algo. Tienen, por ejemplo, los que son los intensos, los expresos, el lungo, el descafeinado para la gente que le gusta tomar descafeinado. Distintos sabores y distintas regiones. Tiene también un app. Lo pueden conseguir aquí en Nespresso.com Voy a poner la información debajo de este video. En la información del video. Ay, por eso es que me veía tan alto. En la información del video pueden conseguir la información donde pueden conseguir esta maquinita en Nespresso.com Así que bueno, vamos a ver la maquinita en sí y vamos a dejar estas cajas por aquí. Bueno, el funcionamiento es bien fácil. Tomamos este plástico, este vaso plástico que trae la máquina y lo vamos a llenar de agua. Eso nos va a permitir poder hacer muchos expresos, muchos cafés, sin necesidad de estar echándole agua a la máquina cada vez que queremos tomarnos un café. tiene una buena capacidad. Este vaso lo vamos a colocar en la parte de atrás de la máquina. Es bien, bien fácil. Y entonces vamos a escoger el café. Como pueden ver, hay mucha variedad. Pueden escoger descafeinado, con sabores. Yo voy a tomarme este hoy y ¿cómo funciona? Bien fácil. En la parte de arriba colocamos el vasito, cerramos la tapita y ya está. En la parte superior de la máquina hay dos botones, los que vas a activar la máquina apretando cualquiera de los dos botones. Ellos van a empezar a flashar y una vez que ya estén fijos quiere decir que la máquina está lista para funcionar. En lo que eso sucede ponemos nuestro vaso para colar el café. Ya está listo y aquí ahora vamos a escoger qué tipo de café queremos, el chiquito o el grande. Yo hago mi selección y al momento, al momento empieza a colar el café, la máquina y ahí ustedes pueden ver lo sabroso que sale ese café. Bien espumoso, bien caliente, bien rico. Para la leche es bien fácil. Tomamos el otro vaso que viene con la máquina y vamos a añadir cualquier tipo de leche que ustedes quieran usar. Cualquiera. Echamos la leche en el vaso, cerramos el vaso y lo colocamos sobre su base. Una vez que está colocada apretamos este único botón que trae esta máquina y una vez que la leche esté ya preparada en su espuma este botón se va a apagar. Ahí vemos cómo está funcionando. Se está haciendo la espumita y la máquina va a apagarse una vez que ya esté listo. Tomamos nuestra copa, nuestra jarrita y ahí vamos vamos a colocar esta leche bien espumosa. Miren qué rico sale esa espuma, esa leche hecha una espuma. Y ahora vamos a añadir el café. Que yo no voy a hacer ninguna figurita porque no sé hacerla, pero aquí ustedes pueden ver qué bonito queda y qué sabroso. Solamente necesita añadirle la azúcar y a disfrutar de un rico café expreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!